El canito se prendía bien Se hizo mañoso para trabajar Arquídeos armaba y armaba pa' atrás Y presas el clavón no más pa' calar Entonces la mafia lo empezó a alquilar Para los retenes resultó especial Los que se guardaban no podían votar Armas en tableros y volcos también La caja detrás y me los clava bien Un día la marina cayó en su taller Porque tantos carros de lujo se ven Yo solo trabajo junto a mi bebé Arreglo un mochito a tomar ese deudé Pargamos una moto y trae un jaguar No creo que en su chamba no le va tan mal Me toco la banda al amanecer Me jala un parmito al amanecer Así en que la gente muy parado está Con lo del sombrero y a lo general Hacían el billete y lo echan a rolar Con lo del sombrero y a lo general Cada quien su chamba se la haga muy bien El que se espera hasta de venir Dando sus trucos para convencer Así es el gobierno y la mafia también Ahora que pare... Ahora que pare...